Cubierta con rosas de octubre, tal como la vi marchar Por un caminito de nubes, la veo siempre llegar Con pétalos blancos de tules, el cielo se cubre y el cielo es mamá Buen día mamá, de nuevo como ayer estoy, ansioso por contar de hoy Las cosas de papá Ayer no más, plantó una rosa y una vela De un modo tan particular, que era astuto a él Después, a la sombra del viejo laurel Se durmió repasando el manual, que escribieras con él Buen día mamá, estas fueron las nuevas de hoy Y las siguientes de papá, mañana te las doy Buen día mamá, de nuevo como ayer estoy Ansioso por contar de hoy, las cosas de papá Ayer no más, plantó una rosa y una vela De un modo tan particular, que era astuto a él Después, a la sombra del viejo laurel Se durmió repasando el manual, que escribieras con él Buen día mamá, estas fueron las nuevas de hoy Y las siguientes de papá, mañana te las doy Mañana te las doy Mañana te las doy Mañana te las doy